Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Sí, señores, esto es la meca urbana, así que recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés al día, atento, con todo el contenido que creamos, con mucho amor y cariño para ti. El día de hoy estaré hablando de un artista internacional, exactamente de un boricua, sí, de Raider Trap, y no le hablo de Ladio Carreón, le hablo de, ¿de quién le voy a hablar? Les voy a hablar de Anuel AA, señores, que rumores fuertes, fuertes rumores, Anuel AA le compró una casa a Yaili, la más viral, señores. Espérate, que quede loca, muerta loca y sin idea ahora mismo, como que mi cerebro hace así, tu, 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 pum, que Anuel acaba de comprarle una casa a Yaili, la madre de Catalella, su expareja, el gato negro, la de la mala suerte, la chupacabra. La chivirica putona que dice papi, ven y le tona. No, 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 miren, vamos a ser serios, señores, fuertes rumores en las redes sociales que dicen que el artista boricua, Anuel AA, expareja de Yaili, la más viral, adquirió una casa acá en la República Dominicana para su hija Catalella. Yo vi esta información y me causó mucho ruido, pero a la vez también me causó mucha emoción, porque de una forma u otra, Anuel AA, piensa en el futuro de Catalella. Y qué bueno que este tenga acá propiedades que luego Catalella las pueda heredar. Bueno. Me hace ruido, como tú hiciste la introducción. Sí, yo lo hice para ver, porque tú eres gallina. Porque tú viniste con tu veneno, mi amor. Dame veneno, dame veneno. Tú viniste con ese veneno para ver mi reacción, porque yo dije, no, tú se está poniendo loco, esta vaina la mezcla, no va a coger candela, más de lo que tiene el lobo. Aquí se va, mamá, una vaina desastrosa. Pero ya entendí, JJ, y me parece perfecto de que Anuel, después de ser tan juzgado, de que no maté a la niña, de que es un mal padre, de que abandonó a Yaili embarazada, etcétera, etcétera. Me parece excelente que si esto es cierto, su casita para la cata, para que la cata deje de estar rodando por ahí. Pero es una cazota, more. Claro, tú no vas a un botellón de agua en el fondo, mamá. Pero es una cazota. Ahí tú no vas a ver un botellón de agua en el fondo, ahí tú no vas a ver un delivery a lo loco, mamá. Una casa digna de Cataleya, la primera hija de Anuel doble A. Es la primera. Bueno, según él, Anuel en su endroque dijo, Cataleya es mi primera hija. No lo dije yo, señores, yo no tengo el monopolio de la verdad, busquen la entrevista. Yo estaba primero, Yanela estaba primero, quizás él lo dijo por su arrebate, porque estaba muy loco. Pero felicidades para cata, ojalá que esta casa sea realmente para que ella la pueda disfrutar y no como un punto de encuentro para chivirica, para putones, para fumar juca, para la vape, para los padres. Ahora bien, señores, ahora bien, señores, escuchen bien, si Anuel doble A adquirió esta propiedad acá en la República Dominicana para su hija Cataleya, yo, dentro de las cláusulas, pusiera que Yailin, la más virada, no pisara esa casa. ¿Cómo, cómo? Que no la pisara. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿A dónde qué? ¿A buscar qué? No. No, 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 no. Esa casa tiene que disfrutarla todas las familias. No, esa casa va a ser de Cataleya cuando cumpla los 18 años de edad. Entonces, mientras, no, espérate, 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 espérate. Para cuando Anuel venga para acá, con Laura y con mi nueva sobrina, que ya viene en camino, puedan compartir. Yailin, la más virada, no tiene que hacer nada en esa casa. Ella que termine de pagar su apartamento. Entonces, esa casa la compraron únicamente para que Cataleya esté ahí. O sea, que Cataleya pueda utilizar esta casa con una nana, una niñera, alguien así, otro familiar que no sea Yailin. No, 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 no. Yailin no tiene nada que buscar. No te equivocaste. Esta casa, señores, es de Anuel doble A y por ende. Anuel es de Cataleya. Pero Cataleya no tiene conciencia aún de poder determinar si la casa es mía o no. Anuel vendrá unas vacaciones y de esa forma podrá compartir con su bella y hermosa hija Cataleya, mi sobrina bella y hermosa. Tranquilo. No, si realmente la casa es de Anuel y tenemos como entendimiento de que hija heredera y aquí en República Dominicana es la Cata, tú tenés razón, Yailin no tiene que buscar nada. Y si ella tiene vergüenza alguna. ¿Que si tiene qué? Si tiene vergüenza alguna. Y Yailin, la más virada, sabe lo que es la palabra vergüenza, señores. Pero por lo menos, por lo menos ni siquiera lleva a Cata a ella, mandar a Cata con otra gente. No pararse ni en el frente de esa casa. Mira, yo te digo algo, yo creo que Yailin, la más virada y Anuel va a haber un momento en que tienen que sentarse a hablar. Y yo también considero que Anuel debe ponerle muchos puntos claros. No se van a sentar a hablar nunca. No se puede hablar con una mujer que todavía tiene dolor por su expareja. Hasta que ella no sale y entienda de que ese tigre ya, eso pasó, fue periódico de ayer, que ese fue un suceso de dolor, que ya eso pasó. Ella no va a llegar a un acuerdo con Anuel, señores. Si Anuel le da la luz verde a Yailin, Yailin vuelve con él inmediatamente. Entonces, mientras existe ese sentimiento de resentimiento y odio, ella no va a hablar con Anuel ni por el bienestar de Cata a ella, ni por el bienestar de nadie. Yailin lo que quisiera era una oportunidad para reírse entonces de Lauri, de Melisa y de todas las de atrás, de que Anuel le escriba un mensaje, le diga, quiero matar contigo algo. Mira, fuera la felicidad de Yailin recibir un mensaje. Más grande de Yailin. Muchacho, eso fuera algo de la historia. Eso fuera como que el milagro, el milagro del año. No, pero yo creo que Yailin tiene que tener este tipo de cosas bien claras ya en su vida. Ella sabe que primero ya ella no es pareja a actuar de Anuel. Ella sabe que el único vínculo que ella tiene con el cantante boricua es Cataleya. Y evidentemente que todo lo que le pueda dar a su hija es para el disfrute y goce de su hija. Y Anuel tampoco es un idiota para llegar con una llave. Toma, una casa para Cataleya. Métete allí para que tú hagas tus pijamadas, tus fiestas privadas, tus perrajes, tu putería, tu chiviriqueo. No, imposible. Imposible. No, 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 no. Anuel tampoco es tan loco. O sea, él se mete su vainita de vez en cuando, de cuando en vez. Pero me imagino que él tiene claro que a Yailin ni agua. Esa casa es para, como decimos nosotros, dominicanos. De vacaciones. De vacaciones para pasarla bien con la familia. Y como Cataleya está aquí en República Dominicana, pues se le haga más fácil llegar ahí y compartir con ellos. Que me encantaría también que Anuel tuvieras como un poquito de inteligencia emocional. ¿En qué sentido? Y pusiera a Yanela, a Pablito, a Cataleya. Los tres hermanitos jugara ahí a compartir. No, y ella va, se sé, ya. No me excluya a mi próxima sobrina, a Laurita. Creo que todavía. No, pero ya menciónamela. No, pero que ya. Menciónamela. Pero que estamos hablando de la actualidad. Cuidado. A Laurita. No permito. A Laurita. No permito. Tú sabes que esa es media novia, ella es venezolana, la niña va a ser venezolana también. Es mi sobrina. No te permito que me la anegrees. No, no lo estoy haciendo. Cuidado. Lo que pasa es que tú. Cuidado porque agarró este pino. No ha nacido malvada. Te agarró este pino y te agredo como agredió Tecachi a la chica en la discoteca ayer. Tú no vas a hacer eso, no. Tenemos muchas cosas que cumplir todavía. Es verdad, señor. Nosotros tenemos mucho chisme que darle a usted. Así que recuerde suscribirse a nuestro canal La Meca Urbana. Y también recuerde pasar por la plataforma de TikTok y seguir nuestra cuenta de TikTok, arroba la meca new, que está bastante caliente, señores, con mucho contenido, tanto chisme nacional de acá del patio como chisme internacional. Recuerde suscribirse a nuestro canal La Meca Urbana.